Hola, mi nombre es Erika Morant, soy colombiana, guitarrista, vivo aquí en Macao hace tres años y para mí es un honor cantar estas canciones y tocarlas en mi guitarra. La que siempre en las mañanas dará reír y también con la que se sienta libre de dar todas esas vueltas para decir. Que me ama como a nadie en su vida y que con la piel cansada de intentar ha llegado a su destino y ha sacado las caricias que guardó de veinte años atrás. Así es de fácil cuando es cierto, así es de fácil mi amor, así es de fácil estar estar muriendo, estar muriendo por vos, estar muriendo por vos. Y después que tus teorías fallé y grité a los cuatro vientos sus secretos que me ama como a nadie en su vida y que con la piel cansada de intentar ha llegado a su destino y ha guardado las caricias que guardó de veinte años atrás. Así es de fácil cuando es cierto, así es de fácil mi amor, así es de fácil estar estar muriendo, estar muriendo, estar muriendo por vos, estar muriendo por vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!